Golpe de Estado en Níger y hay alerta en África por lo que puede ocurrir en ese país y en la región convulsionada también por los fuertes intereses geopolíticos que se juegan desde Estados Unidos, Europa, China y Rusia. Carlos Marrero y su crónica. El régimen que encabezó el golpe de Estado en Níger el 26 de julio mostraba escaso interés por las propuestas de diálogo avanzadas por Estados Unidos y sus vecinos de África Occidental, que pese a imponer nuevas sanciones señalaron ahora que la diplomacia es la mejor vía para restablecer el orden constitucional en lugar de la intervención militar barajada inicialmente. La comunidad económica de Estados de África Occidental preferiría resolver por vía diplomática la crisis aunque no descarta ninguna opción. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, advirtió que los mercenarios rusos de Wagner intentan aprovecharse de la inestabilidad como ocurrió en Mali, Burkina Faso y Guinea. Níger fue base para las operaciones anti-yihadistas de Estados Unidos y Francia en el Sahel, una franja que atraviesa el continente africano de este a oeste y muy afectada por la pobreza, los conflictos y el crimen organizado donde también operan Wagner y distintos grupos yihadistas. La Unión Europea dijo que ve margen para la mediación para revertir la situación y sostuvo que era necesario agotar la vía diplomática.